¡Muy buenas a todos chicos! ¡Aquí es un nuevo video! Y en nuestro canal estamos en un unboxing de una caja muy grande Y hoy estamos con esta caja tan gigante Que ya de hecho ya se puede ver el contenido Porque no es sorpresa porque yo lo compré y ya sé que es Es algo para que no se escuche eco Me tocó de color rojo y gris Es lo importante también acomodarlo Aunque yo haré como combinaciones para que se vea bien En vez de que solo le pongas ahí a lo loco Y bueno chicos, si te sientes, uno de ustedes Si te sientes identificado al hacer videos Y si te sientes mejor que hasta el final de video Para que ustedes vean como sucede Y bueno chicos, ya sin nada más que mencionar ¡Alun Maxi! Y bueno chicos, aquí ya tenemos lo que es la caja Bueno, no es la caja, o sea, no es una caja Pero lo que sí sabemos es que este producto Es útil para absorber el sonido y el ruido de fondo Así como evitar los secos Es lo que necesito urgentemente Ya que grabo mi habitación Y me será de gran utilidad En la construcción de mi estudio home Estos paneles mejoran el sonido Y el habla dentro de tu habitación Se utiliza mejor cuando se desea Un amortiguamiento moderado del sonido No una insonorización Completísima Lo adquirí porque este mega foam pro me hace versatilidad estética Y funcionalidad acústica Conjuntando elementos para mejorar la mayor parte del rango audible Y según las especificaciones técnicas Esta densidad elite está apegada a estándares de calidad mundial En marcas como Universal, Acoustic, Aurale Entre otras pero mucho más económico Y bueno aquí ya tenemos el audio Fuam, no sé por qué digo fuam pero me gusta decir fuam Aquí ahí salen ya de dos colores Gris y rojo Pero o sea, las escaleras esas de atrás Estarían padres si fueran también de rojo Bueno, tenemos cuatro corners Veinte por treinta por sesenta Ocho peine fino negro Treinta por treinta por cinco centímetros Ocho peine fino rojo Treinta por treinta por cinco centímetros Y bueno ahí ya tenemos lo que son las cosas que nos salieron Pero este peine fino negro y rojo Atrapan las frecuencias medias y agudas Estas últimas me afectan mucho en mis videos Y en general disminuyen el eco, eco, eco Que tanto molesten el audio Solo me falta investigar cuál es la manera correcta de utilizarlos Pero esto dependerá más sobre mi home studio La absorción de graves lo hace el hule grueso De las esquinas Literalmente es un atrapa abajo Ya que ahí es donde se acumulan las frecuencias graves Ah, bueno, el diseño es estilo peine fino Lo que es bueno, o sea, es buenísimo Línea es estándar Retandar al fuego, sí Material espuma de polveratano Frecuencia de absorción Graves medios agudos Que está bien, oye, ahí se puede colocar allá atrás Pero la cosa es que Obviamente no lo voy a colocar en mi pantalla croma Porque esa la voy a necesitar Y demasiado la voy a necesitar Porque si ahí lo tapamos Pues para qué lo habíamos hecho, ¿no? Ahí ya no serviría para nada Pero ahí ya lo podríamos tener Lo que sí, lo que sí Lo que sí va a convenir mucho Para la decoración más o menos estética Es de cómo lo coloquemos Por ejemplo, aquí lo podemos colocar así A lo Tetris, no sé Es como el juego de Tetris Mira, así lo podemos colocar Así estaría bien A mí me gustaría así tenerlo O sea, estaría muy bien Yo la verdad digo que está muy bien ¿Por qué? Porque si está bien O sea, yo digo que está bien Y está bien para mí Pero obviamente no lo voy a poner ahí en la croma Porque si no, no se vería nada atrás Y para qué lo hubiéramos puesto ahí Se podría poner así Que es otra forma Y está bien, yo digo Pero no sé Así, mira Ponemos aquí el negro Aquí el rojo Así me gustaría aún más Oye, así me gustaría aún más También ahí tenemos lo que es la esquinita Que parecen escaleras Pero chicos Aquí nos vamos despidiendo Espero que les guste este video Suscríbanse Dejen su like Ya saben Y oye, una cosita La estoy subiendo en 2.0 Por si están interesados Porque ya soy nuevo en el 2.0 Y ya estoy probando más o menos Cómo es la pantalla croma Que no sé muy bien usarla Pero ya saben chicos Espero que les haya gustado Suscríbanse Y adiós